El sindicato de la Asamblea Legislativa denunció este miércoles que casi 400 empleados han sido despedidos y pidió a la nueva directiva respetar la estabilidad laboral. Yo aquí les muestro a los medios de comunicación un listado de 251 despedidos que al 30 de abril de este año quedaron cesados, más una lista que hemos tenido conocimiento a través de ustedes, los medios de comunicación, que se expresa que son 142 despidos más. Estaríamos haciendo prácticamente 400 despedidos con esto. Tengan discernimiento la Junta Directiva y que tengan, se pongan la mano en la conciencia y no vayan a despedir a más trabajadores, porque nosotros queremos dejar sentados. Si tocan a nuestros afiliados o afiliados a este sindicato y se les vulnera el derecho a la estabilidad laboral, vamos a tener que defenderlos. Sin embargo, Ortega aceptó también que había empleados que solo cobraban salario y no llegaban a trabajar. También somos claros que dentro de este listado están algunas plazas de personas que no venían a laborar a esta institución o como dijo el mismo presidente de esta asamblea, plaza fantasma. Nosotros no vamos a defender desde ningún punto de vista a esas personas que no venían a laborar a esta institución, pero sí vamos a defender el derecho de los trabajadores que vienen y cumplen con su horario y cumplen con sus funciones. El nuevo presidente del Congreso denunció que su antecesor, Guillermo Gallegos, realizó una masiva contratación de personal, por lo que los contratos realizados desde diciembre hasta la fecha serían anulados. No hubo ningún diputado que manifestara oposición. Es una disposición consensuada a nivel de la Junta Directiva y que lo vemos como parte, porque no es ni la solución integral, como parte de una de las soluciones que tenemos que administrar y que impulsar.